Vamos a ver la vicepresidenta, que estuvo por Santiago, presidiendo el Consejo de Gobierno de Cienfuegos. Muchos anuncios bonitos y programas, pero vamos a verla. Encabezado con la presidencia, el compañero Luis Abinader, pues tenemos ese compromiso de seguir acompañando a tantas mujeres y hombres valiosos para seguir desarrollando esta parte importante de que es la provincia de Santiago, que es Cienfuegos. De esta manera nosotros podemos canalizar que puedan ser los beneficiarios con una de las viviendas de tantos proyectos que no se puede estar iniciando. Los demás puntos ya los trataremos con cada uno de los directores del ministerio. En cuanto a la construcción del mercado público, vamos a hacer un avanzamiento para ver la posibilidad. Y aquí está el doctor Mario Lama, que con la solicitud suya del mejoramiento del hospital periférico, el doctor Castro, pues el doctor Tomarada, vienes en el asunto para ver cuáles son las necesidades. El trabajo que estamos haciendo en ejecución, como ustedes verán, se está trabajando ya en la conjunción del espacio de la avenida Tampolín con la avenida Cienfuegos Valación en el tramo 4. Esto va a ser de un impacto y es significativo para los moradores de Santiago Oeste. y Bajo Cienfuegos Valación en el sentido general. Igualmente, se han estado haciendo en coordinación con la alcaldía unos cooperativos de bachón puntuales en avenidas como la Tampolín, Sabana Iglesia, Marginal, Orilla del Canal y Calle Lateral del Estadio Ambioris Provincial. Ahí está, señores, muy bonito, los diferentes programas y los consejos de gobiernos que vemos de las autoridades, no solamente en esta ocasión, sino con otros gobiernos. Lo triste, ¿ustedes saben qué es? Ustedes que viven en la gente de Santiago Oeste, Cienfuegos, saben lo que es, y otras partes del país, se queda solamente en anuncio de prensa, muy bonito, pero al final no hay resultados. Tal vez resuelven ahora, vamos a darle el voto de confianza. Siempre hay que tener la esperanza, ¿verdad? Sí, vamos a esperar, tal vez, esa calle que dice Mello, que está ahí llena de logo, que a los tres meses de Luis Abinader tomar posesión, dio la orden de que repararan esa área de Cienfuegos, una área que está perdida. Vamos para dos años. Sí, bueno. Vamos para dos años, ya no hay un gobierno nuevo. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas. Adelante. Yo voy de acuerdo con los puntos de Yailin. ¿De qué fue una mujer? ¿De Yailin? Sí, de Yailin, pero una mujer como usted, tan hermosa, no puede... Ah, claro. Sí, yo sí puedo. Eso está mal por usted, porque con todo el respeto del mundo, usted es más fea que esa mujer. Ok, claro que sí, pero no estoy en la lista de los más bonitos. No, pero es que... No estoy en la lista de los más bonitos, ni voy a estar nunca, porque no lleno esas condiciones. Lo que pasa es que usted, como Richiricano... Yo sabía que me iban a atacar, porque lamentablemente la sociedad está llena de gente que siguen a estas personas. Sí, lo que es. Y por eso estamos como estamos. Sí. ¿Usted escucha la música de ella, las canciones ahora, por ejemplo, de ella? Lo que habla... Entonces, usted que la está defendiendo, yo me imagino que usted se siente feliz con el mensaje que esa joven le manda a sus hijos o sus nietos. A la juventud, sí. A la juventud, y después nos quejamos que tenemos delincuencia, que tenemos policías corruptos y que tenemos políticos corruptos. Sí, la sociedad líquida de... Cuando lamentablemente eso es lo que seguimos. Lo digo y lo repito, ella es fea. Es fea, porque es feo también lo que ella transmite a través de su canto. Ojalá sea millonaria, ojalá sea la más pegada, ojalá sea la mujer de Anuel, que también es otro, con malos valores y mensajes a la sociedad, a un ser más pegado y millonario. Eso a mí no me va a cerrar la boca de yo decir lo que yo pienso y lo que yo opino, como el respeto a la opinión también de usted. Claro que sí. Bueno, lo que pasa, vuelvo e insisto, que hay que decir que usted, como Richiricano... Yo no dije nada malo de ella como mujer, yo no hablé nada de ella como... Ahí sí yo entonces no estuviera valorándome como mujer. Y es también una cosa, cuando pedimos igualdad entre mujeres y hombres, ¿es porque las mujeres podemos decir una cosa mala de las mujeres? ¿Los hombres los malos porque son iguales? Sí, eso es. ¿O no? Eso es. ¿O siempre porque hay una mujer hay que hablar bien de ella? No, no, porque ese es tu punto de vista, hay que respetarlo, ¿verdad? Y usted es natural, hay otras como por ejemplo esas artistas que viven casi trimestral en el médico plástico, ¿cómo se llama? No, el cirujano plástico, pero que no importa, tampoco eso. Yo lo que digo es que ella no llena las condiciones para estar en esos premios. Bueno, amén. Que no las llena. Hay muchísimas mujeres bonitas y usted, yo lo digo, las que son bonitas, las que son preparadas, pero si es fea, es fea. Además, ¿cómo que dicen por ahí? Para el gusto hicieron los colores. Sí, y los sabores. Sí, los sabores. Volviendo al tema de la policía, Charito, los diputados y el caso de David de los Santos, el diputado del PLD, Sócrates Pérez, se preguntó este lunes en el Congreso Nacional si el director de la policía, Eduardo Alberto Ten, fue destituido y él no se enteró. Pero para mí, ya esto fuera de la información, desde mi punto de vista, lo que hizo Eduardo Alberto Ten en el día de hoy, de no ir a la Cámara de Diputados, es una insubordinación. ¿Usted sabe lo que es una insubordinación? No respetar el orden. ¿Saben por qué? Señores, el real poder máximo del Estado es el poder legislativo. Ahí es que se hacen las leyes. Este país porque tiene una herencia trujillista, pero los poderes claves del Estado es el poder legislativo, senadores y diputados, el poder ejecutivo, el presidente y sus funcionarios, y el poder judicial, los jueces, la Suprema Corte de Justicia. Si a mí como ciudadano, si a cualquier funcionario, porque Alberto Ten es un funcionario, le llaman de ese poder del Estado, el no ir, para mí es una insubordinación. Yo renunciar, si fuera yo director de la Policía Nacional hoy, y fue que se le dijo que no fuera, que Chu iba, yo renunciar. No, es una falta de respeto y el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, debe llamar la atención a Chu Vázquez. Y no lo sabrá el presidente. Pero tiene que haberlo sabido. Que el director no iba a ir, porque si Chu llegó ahí, ¿por qué sabía que el director no iba? Es que no puede él, Chu Vázquez, aunque sea el ministro de Interior y Policía, faltarle respeto a un poder del Estado como la Cámara de Diputados. Señores, son tres poderes y dicen que el cuarto poder, la prensa, bueno, la prensa, eso es, vamos a decir un decir, porque la prensa la compran con cualquier chelito. No a nosotros, porque nosotros contamos cuartos. Aquí, para decirnos, ten dos pesos para que diga una cosa, no dos pesos, hay que darnos millones. Le voy a decir por qué, porque aquí hay dignidad. Ahora bien, esa insubordinación que hizo Alberto Ten y Chu Vázquez a los diputados, los diputados deben darse a respetar. Usted sabe que a usted lo llamen, lo interpelen, una interpelación es otra cosa, pero es un llamado para cuestionarlo en torno a lo que ha ocurrido. Y ellos no asistir, o él no asistir, y Chu Vázquez, apañar, apoyar que Alberto Ten no haya ido. No, que tal vez no es apoyar, Alberto, que tal vez sea una orden que se le dio al director que no fuera. Tenía que ir, tenía que ir, tenía que ir. Aunque Chu le diga que no vaya el presidente. El poder del Estado, llamado Cámara de Diputados, debió o debe pedir explicación de por qué no fue. Pero es urgente, es urgente ser uno de los poderes del Estado. Muy bien.